A veces quienes menos piensas puede ser un asesino serial, pues nunca acabaremos de conocer realmente a las personas que nos rodean. El caso que te vengo a contar hoy es el de Manfred Seale, un hombre que era descrito como un padre amoroso y un amigo leal, pero cuando falleció se descubrió que en realidad era uno de los asesinos más buscados de toda Alemania, pues en un barril azul adentro de un garaje tenía escondidas varias partes de mujeres que en la década de los 90 le quitó la vida. Gracias por ver el video.